Hola amigos, en este video les voy a enseñar a cómo hacer un vestidor automático en la nueva versión de Minecraft Pocket Edition 0.14.0 Como pueden ver a continuación, miren, yo he hecho un vestidor de armadura de cuero, de iron, de cuero Y este que se me olvida cómo se llama de... ¿Cómo se llama la otra armadura? La que le sigue de cuero Siempre se me olvida ese nombre Entonces, para que puedan ver, como les voy a enseñar primero, para que vean cómo Voy a enseñar al vestidor de este de oro y... Como ven, automáticamente salgo con toda la armadura de oro Y pues como ven, falta la de diamante y con esa les voy a enseñar Así voy a empezar con el tutorial y les voy a enseñar cómo hacer Lo primero, tenemos que hacer un hueco que es de 3 x 5 y de profundidad tiene que tener 2 Y le vamos a quitar otra capa más Quítate, quítate, quítate Entonces quitamos esto Mecanismos de otros que ya había hecho Bueno, pero como ven... A ver, aquí vamos a tapar tantito Esto sí lo podemos tapar Y también vamos a tapar De este lado Bueno, así es como les tiene que quedar esto profundo Y ahora tienen que hacer lo siguiente Bueno, primero los materiales que se tienen que ocupar son redstone Vamos a ocupar también un repetidor, un comparador, un dispensador, un voltador, una tolva, una placa de presión Y en mi caso yo voy a ocupar estos dos materiales de construcción Que va a ser esta madera naranja y piedra Entonces primero vamos a poner esto así Vamos a poner acá Aquí nos vamos a... Vamos a solucionar acá Otra acá arriba Y otra acá Ahora vamos a agarrar la redstone Vamos a poner... Vamos a empezar a poner desde aquí abajo ¿Listo? Bueno, ahora sí Vamos a empezar a poner redstone aquí, acá y acá Después... Vamos a poner el repetidor Así Y le vamos a dar tres veces para que esta cosita se vaya hacia atrás Una Una, dos, tres Vamos a poner otro de redstone acá Y el comparador acá Lo activamos primero dándole un clic Después otra vez ponemos redstone acá, redstone acá y acá Para que haga todo el proceso de repetición Vamos a poner todavía por acá encima Por acá encima Vamos a agarrar ahora el soltador Y le vamos a poner... Esto tiene que... Esto es muy importante Y tiene que quedar viendo hacia arriba Así, de esta manera Después... Nos vamos a poner la tolva Nos vamos a agachar Y la vamos a poner apuntando hacia el dispensador del lado de enfrente Y ahí está Después nuevamente agachados Vamos a ir acá Y vamos a poner... Ahí voy Vamos a poner el dispensador encima Ahora sí Y aquí está esto Por último ponemos la placa de presión Y como ven El mecanismo ya está funcionando Solo que todavía le falta meter la armadura Entonces bueno Yo lo tapo así Vamos a poner esto Esto, esto, esto Tapamos de esta manera Ah, no, 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 no Creo que no, creo que no Pueden agarrar tierra para... Es más Vamos a agarrar de la que ya tiene pasto Pueden tapar de esta parte De esta orilla Si pueden tapar todo por completo Seguimos haciendo esto Importante Esta parte de aquí No la pueden tapar Porque si no el mecanismo no les va a funcionar Así que estos dos bloques los van a dejar así sin ponerle nada Pero no se preocupen porque Se va a tapar de todas formas Ahorita les explico cómo Vamos a seguir haciendo esto Por acá, por acá, por acá Por acá Ahí viene Quitamos esto Quitamos esto Quitamos acá Quitamos esto Ahora sí Vamos a poner de esta manera Como lo estoy haciendo yo De este lado Donde está el mecanismo Como les digo Van a procurar De no tapar Este Así Así no Sino que van a dejar todo este hueco Ahora sí Seguimos haciendo esto Tapamos Así Y seguimos tapando esto Por arriba Ahora sí Ya Esta parte de arriba Ahora sí Ya lo pueden tapar Porque No toca nada del mecanismo Y eso no va a afectar en nada Por la mitad Así Tapando Y listo Como ven Ya está Esta cosa Casi terminada Lo único que falta Es lo más importante Nos vamos a ir acá Vamos a tomar Toda una armadura De diamante Y la vamos a introducir aquí Dejándole presionado Así Introducimos esto Esto Después esto Y después esto Ahora sí Esto está terminando Y les demostraré Primero déjenme quito esto Listo Ahora sí Pues funciona Esto Vieron Y así es como se hace Un vestidor automático Y eso sería todo amigos Espero les haya gustado Comenten Suscríbanse Y díganme Si les gustó El video Eso me motivará A seguir subiendo Más videos Más videos Más videos Más videos